A continuación viene una saga de historias bien épicas, venimos con nuestra mochila, utilizando solo 5 pesos. El youtuber Yulay se ha distinguido por subir videos donde la entrevista a personas que se dedican a realizar trabajos por debajo de la ley, pero también ha viajado a distintos lugares del país con muy poco dinero. Esta vez compartió con sus seguidores que viajaría de la Ciudad de México hasta el vecino país de Guatemala llevando solamente 5 pesos. A lo largo del trayecto iría pidiendo aventón hasta llegar a su destino. En uno de sus videos pasados vimos que con 20 pesos llegó hasta el estado de Veracruz. Ahora decidió ir más lejos y en su primer día de camino llegó a la bella ciudad de Puebla donde durmió y de allí retomaría su ruta hasta llegar al hermoso país de Guatemala. Tenemos un aventón, un ride, un ride, como lo quieran llamar. Estamos en la caseta de San Marcos. Tres veces me he parado aquí. Tres veces me he dado un aventón. Acá ha vencido. Por fin. Miren, ahí está la mochilita, la cámara. Vamos a buscar un lugar donde dormir y mañana les cuento. No quiero mostrarles porque siento que alguien puede hacerme acompañarnos, vamos a escondernos, vamos a ponernos de modo chacalo.